...de las figuras más destacadas del mundo de la consultoría, Sergio. Estamos con el presidente de la Asociación Argentina de Consultores. Nada más y nada menos. Y es nuestro, es de San Juan. Nombre hecho a puro Malbec. Buen día, Maxi. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. Buen día, muchas gracias por la presentación. Lo de hecho a puro Malbec, la verdad que si estuviese esperando que lo inviten ustedes, poco Malbec habría. Pero usted, usted está en deuda con nosotros desde hace un tiempo y no se lo podíamos, no se lo hemos contado hasta ahora a la gente, sí se lo vamos a decir. Una punta de espalda lo está esperando y usted no aparece. Qué reclamo, qué reclamo. Te da cuenta de empezar la entrevista así, punta de espalda Malbec. Punta de espalda Malbec, olvidémonos de todo. Bueno, felicitaciones, Maxi. Estás al frente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ¿no? ¿Sucediste a Carlos Fara o Fara fue antes que vos? Digamos, en periodos anteriores. Claro, la asociación en principio es muy contento, digamos, con este nuevo desafío. La asociación se creó en el 2014. De hecho, tengo el honor de haber sido uno de los socios fundadores de la asociación. Ya va a cumplir 10 años el año que viene. El primer presidente fue Carlos Fara. El segundo presidente fue un salteño, investigador de opinión pública, Julio Pizzetti. Bueno, luego Augusto Reina, Florencio Piladoro. Y ahora me toca a mí presidirla desde hace una semana atrás hasta el año 2025. Son periodos de dos años y la verdad que para mí es un honor haber sido elegido por mis colegas, digamos, consultores políticos de todo el país, y además contar con una comisión de un nivel de la que hemos podido conformar, que es una alegría. Para dar un ejemplo, Federico Rey Lennon, una de las personas de referencia en lo que hace relaciones públicas, es el vicepresidente, que para nosotros es un honor enorme. Sheila Wilker, una encuestadora también muy conocida de la Argentina, es vocal. Tenemos realmente una comisión de lujo que se ha conformado y un desafío grande, digamos, de seguir profesionalizando la comunicación política, difundiendo la tarea de los consultores políticos en sus diferentes vertientes y estableciendo vínculos institucionales como el que tenemos ya desde hace muchos años con la Universidad Católica Argentina y con diversas instituciones educativas que, como digo, forman a las nuevas camadas de consultores políticos. Justamente ayer comenzó la nueva promoción del programa de consultoría política de la Universidad Católica Argentina y junto con la Cumbre Mundial de Comunicación Política estuvimos ahí haciendo la presentación. Así que súper, súper contento con esto. Va a ser una tarea adicional que va a requerir de viajes por todo el país, digamos, en los próximos dos años, pero será con muchísimo gusto, la verdad. Y me imagino, después de estar viajando por el exterior y tener tareas internacionales, hacer viajes de cabotaje por ahí, no son tan interesantes, ¿no? No, no, no. No le deben llamar mucho la atención. No damos el pinero. No, 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 a ver, Argentina es tan bella, tan diversa que la verdad, que yo extrañaba viajar por el país. Ahora me tocará nuevamente. La asociación tiene desde hace un tiempo, aquellos que seguimos la actividad, cursos de actualización, perfeccionamiento, siempre están buscando nuevas herramientas para prestar su servicio de forma más certera y acabada. ¿Se está cambiando las formas de interpretar el pensamiento de la gente cuando uno hace consultas, sobre todo desde el punto de vista político, no? Claro, a ver, el principio de la asociación de consultores políticos incluye desde investigadores de la opción pública, estrategas políticos, media trainers, expertos en big data, digamos, hay toda una gran variedad de profesiones, digamos, que confluyen y de ocupaciones que confluyen en la asociación. Las modificaciones son permanentes, de hecho, digo, como cuestiones de referencia. Hace muchos años hablo de comienzo de la democracia en Argentina, que fue la vuelta a la democracia en el 83, que fue cuando comenzaron a implementarse, por ejemplo, investigación de opinión pública. Dos de las personas lamentablemente fallecidas, Manuel Moragueraut y Julio Aurelio, que fueron iniciadores, formaron parte de la comisión del Consejo Consultivo de ASACOP, bueno, nada, hasta ahora. También Graciela Rómez está en el Consejo Consultivo, bueno, es muy amplio. Y se implementaban encuestas con las características que permitía la tecnología en ese momento, que es la encuesta de papel, tabulada manualmente. Luego se ha modificado tanto el proceso de investigación, que ahora tenés desde investigación online, focus group, que son herramientas cualitativas de investigación, tenés el monitoreo de redes sociales, que también te da alguna información respecto al estado de opinión pública. Hay una gran variedad de herramientas, porque va cambiando la sociedad, se va tecnologizando, no se van modificando las herramientas, y al mismo tiempo se van modificando las características del ciudadano. Digo, el ciudadano del 83 era un ciudadano que mutaba mucho menos su opinión y sus comportamientos políticos de lo que cambia hoy. Digo, además, el sistema de partidos políticos en crisis, el hombre de esta sociedad que tiene tiempos líquidos, digamos, parafraseando a Bauman, hace que la opinión que pueda tener hoy no sea la misma que tenga al momento de una elección, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos que si hace consultoría, uno lo puede mirar desde la perspectiva del investigador de opinión pública y uno dice, bueno, a ver cómo pronosticar o describir de mejor manera comportamiento desde la mirada de la estratega política. Digo, ¿cómo modificar esos comportamientos? Y lo cierto es que los consultores políticos, los políticos y los ciudadanos hoy vivimos, digo, hacemos estrategia en arena movediza, porque todo el tiempo se está modificando de una manera bastante compleja, sobre todo en una etapa de polarización como la actual, lo que hace aún más interesante y más importante el proceso, no solo de aprendizaje académico, sino de intercambio entre consultores políticos. Digo, la tarea del consultor político es una tarea quizá un poco solitaria y los aprendizajes en virtud de experiencias compartidas son quizás los más potentes. De hecho, en un mes más, un mes y medio más, debemos estar haciendo una jornada cerrada que hacemos todos los años, que es una jornada donde compartimos lo que sale bien y lo que sale mal. Digo, porque entre todos vamos reflexionando sobre los procesos que se van presentando, aquellas cosas que están funcionando, aquellas que no funcionan, y de verdad es un proceso de intercambio muy interesante que se da entre consultores políticos y que es desconocido para el común de los ciudadanos, periodistas, etcétera, que no saben todo el proceso interno que hay de revisión de nuestra tarea para mejorarla. Ahora, Maxi, nosotros estamos en un proceso electoral en la provincia, con un sistema complejo en términos de comprensión, como es el CIPAD, y que además hace más compleja la tarea de la consultoría, y genera cierta incertidumbre respecto a los resultados que le dan a las distintas encuestas. Pero además se da un fenómeno que no se había dado en otros casos, que es la difusión de encuestas usando apócrifas, ¿no? O truchas, o usando el nombre de alguna otra para darle cierto prestigio. Vos sos una de las víctimas de este accionar. Sí, a ver, hay una cuestión respecto de la difusión de encuestas, voy a hacer, digo, no soy el único, nos han publicado al menos cuatro o cinco encuestas usando nuestro nombre, todas ellas falsas, con resultados diversos, y le ha pasado también a Poliarquía, que en sus redes ha publicado hace unos días, ha desmentido una encuesta que se había difundido, más una enorme cantidad de supuestas encuestas realizadas por encuestadores desconocidos. ¿Qué sucede con esto? Me parece que se usan ese tipo de cuestiones usadas tal como se está haciendo en esta campaña, y no solo en San Juan, pero en San Juan sobre todo, se usan como si fuese una herramienta de difusión, como si fuese un folleto, ¿viste? Para intentar generar climas electorales. Evidentemente eso es lo que está sucediendo en una etapa en la cual, por una cuestión de prudencia, lo hemos convertido en su momento al aire de un sistema realmente muy complejo y desconocido por la mayoría de los ciudadanos en San Juan, que no tiene todavía claro qué es lo que va a ir a votar. Lo más prudente en nuestro caso nos pareció no difundir encuestas debido a las posibilidades de error adicionales que genera un sistema en virtud de que la gente puede contestar que va a ser una cosa y por la complejidad del mismo terminar haciendo otra en el cuarto oscuro, o por no entender cuáles son las significaciones de la emisión de su voto. En ese contexto decidimos no publicar y esto también abre el espacio. La investigación de opinión pública ordena un poco el debate, la agenda de debate respecto de una elección. En San Juan ha habido una presencia muy fuerte de empresas de investigación de opinión pública, entre ellas la nuestra, difundiendo estudios, y en esta elección en los pasados, en nuestro caso por este motivo. Eso deja abierto el espacio a la generación de estas encuestas apócrifas, etcétera. Pero lo cierto es que más allá de ser molesto para nosotros tener que estar saliendo periódicamente a registrar datos, aún después de haber dicho que no íbamos a publicar en todo el proceso electoral, en realidad parte de algunas premisas que son discutibles. Una es que el hecho de difundir una encuesta que le da bien a un determinado candidato va a hacer que a ese candidato le vaya mejor. Digo, esto se basa en una teoría muy antigua, la teoría de la espiral del silencio, digamos, en Neumann, que se llama la teoría del carro ganador. Entonces, teóricamente los ciudadanos, por ver que mucha gente piensa una cosa, tenderían a pensar lo mismo. Y a subirse a ese carro ganador. Tal cual. Y eso es una teoría de los años 60 que, la verdad, que ha sido muy discutida. De hecho, después surgen unas teorías que se llaman las teorías del underdog, de aquellos que, viendo que el candidato A puede ganar la elección, se juntan, digamos, se acuerdan con el candidato B con tal de que no gane A. Eso ha sido muy investigado. De hecho, mi colega mexicano, Roy Campo, hizo investigación panel en México y descubrió que en México funcionaba más lo segundo que lo primero. Esto es, aquellos que se unificaban para que no ganen, para que no gane aquel que aparentemente va ganando. Con lo cual, esos esfuerzos de campaña terminan en muchos casos siendo inútiles. ¿Influyen en la difusión de encuestas de opinión pública, en la agenda pública, en la opinión ciudadana? Sí, como lo hace casi cualquier cuestión que se difunda en el marco de una campaña, una noticia, publicidad, etcétera. Lo que es difícil predecir es para qué lado va a generar esa presunta modificación. Con lo cual, quienes están dedicando, evidentemente, a armar informes apócrifos de supuestas encuestas, en realidad en alguna medida estás perdiendo el tiempo, porque lo único que pueden generar es algún nivel de clima respecto de la militancia más interna. Así que, si no vamos bien, ese es el único efecto real que terminan teniendo estas cuestiones. Así que creo que van a... digo, que la influencia respecto a los resultados electorales va a ser mínima o nula, como lo es en general la difusión de estudios de opinión pública. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo trata? No, güey... Me gusta, me gusta. Me gusta que nos tratemos con ese respeto. Así es, sí. Como si no nos conociéramos. Marcando la... Marcando la... Marcando la... Marcando la... Marcando la... Marcando de la distancia. Claro. Este... A ver, te he escuchado con atención y todo lo más, pero te quiero hacer este... Una pregunta. Primero, el fenómeno Javier Milei. Y segundo, dentro del fenómeno Javier Milei, ¿por qué Javier Milei insiste con un tema que ya le ha hecho daño, como es el tema de volver a defender los mecanismos de mercado para la venta de órganos? La verdad que yo creo que con esa propuesta, con anterioridad, hace meses atrás, el año pasado, su imagen se resintió. No sé si su intención de voto o no, la verdad que no es eso. El especialista sos vos, pero... ¿Cuál es el sentido de volver a insistir con un tema que, como te digo, no está, digamos, este... acorde, me parece a mí, ¿no? A la forma de pensar de los argentinos. ¿Sabes qué? Justamente hoy, un colega que acabamos de nombrar, que además un querido amigo que es Carlos Fara, acaba de publicar una columna, una columna que dice, Milei ya ganó. Un pasión fue interesante, comenté con él más temprano, mandé un mensaje, porque lo que sucede con Javier Milei es que él ha logrado, y ya después voy a hacer un paréntesis para explicar por qué, ha logrado formarse, confirmarse en el centro de la agenda pública, en el centro del debate. Hoy, todos, periodistas, consultores, pero sobre todo las personas en sus mesas, hablan e identifican a Javier Milei como una parte central de la agenda pública, viniendo de un espacio muy lateral de la estructura de partidos políticos de la Argentina. Eso ya creo que es un logro importante. Pero más que un logro de Milei, esto expresa a una ciudadanía que está absolutamente descreída, que tiene una carga negativa muy fuerte respecto de las estructuras partidarias tradicionales y de los políticos tradicionales, y que busca liderazgos que expresen esa molestia. Y Milei está ocupando en la Argentina ese lugar. En alguna otra ocasión conversamos que esto no sucede solo en la Argentina, que pasó con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, con López Aliá en Perú, entre otros muchos con Kass en Chile, que terminan expresando eso, que en realidad en el fondo es un fenómeno social. Entonces, ¿qué pasa? Si un, entre comillas, político tradicional, que ahora ya incluye a la partidocracia tradicional argentina, ya incluye también al PRO, que en su momento se planteó como una alternativa a esa partidocracia, el primer gobierno de Macri hoy es parte o es considerado, pero no es parte de la misma. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cualquier figura disruptiva que salga a plantear cosas que está por fuera de eso, tiene más posibilidades de tener acuerdos que si no lo tuviera. Imaginemos a alguien de la partidocracia, de los partidos tradicionales, marcando esta posición. Sería repudiado seguramente por una enorme mayoría. ¿Qué pasa? Milei, en realidad, no son tanto las propuestas de Milei como la expresión de molestia ciudadana que expresa, que él representa. En ese contexto se parece más al 2001, cuando la gente quería meter una feta de jamón, ¿se acuerdan? Una feta de salame. Sí, claro. En el voto, expresando su enorme molestia, digo, recuerdo programas que hablaban de esos temas, hoy esa molestia se expresa en términos políticos de otra manera. Se expresa a través de votos a, en esta etapa sobre todo, a las propuestas de Milei. Lo que hace que cuando uno mide también, la cantidad de voto impugnado en blanco ha bajado. Hay gente que no quería votar a nadie y que encuentra expresión en ese espacio. Entonces, Milei, en alguna medida, y durante esta etapa al menos es inimputable. Él puede salir a proponer cosas que si las propusieran otros serían repudiadas, sin que esto genere una caída relevante en su nivel de posicionamiento porque él representa otra cosa. Representa esa molestia. Y se expresa en todo el país de esa manera, ¿no? Al principio apareció como un fenómeno bastante de grandes ciudades, te diré, pero ahora se refleja aún en pueblos muy pequeños. Ha logrado instalarse en el centro de la agenda pública. Maxi, nosotros estamos casi a diez días ya de una elección provincial. Por supuesto, no te voy a preguntar ni números ni pronósticos, pero lo que coincide en la mayoría de los analistas, hasta los politólogos de café, es que va a ser una elección muy reñida por todas estas características que estabas dando respecto al voto y a la ciudadanía. ¿Es probable que así sea? Sí, sin duda, sin duda. Yo hace tiempo vengo afirmando que, digo, es cierto que en conjunto con muchos otros colegas y profesionales que está en una elección que va a ser la elección más cerrada de los últimos veinte años. Y esto plantea un nivel de incertidumbre en el resultado, que los sanjuaninos hemos estado desacostumbrados. Porque después del año dos mil tres, que aún el año dos mil tres, en la última etapa de campaña, ya era bastante claro quién iba a ganar. En esa campaña se enfrentaron, digamos, Pioca, Basualdo, Gualdino Acosta, otros candidatos. Desde esa elección en adelante, no existía incertidumbre respecto de quién iba a ser el ganador. Sí respecto a algunos departamentos, de cuál iba a ser la diferencia entre primero y segundo, pero básicamente las elecciones en San Juan estaban definidas bastante antes de la fecha de comicio. ¿Por qué? Porque las tendencias eran bastante claras. En esta etapa, en la iglesia más mediante también, hay un nivel de incertidumbre bastante mayor. Hay tres figuras políticas que se disputan con posibilidades ciertas de llegar a la gobernación, que es Sergio Uñac, Marcelo Reu y José Luis Gioja, y que están en esta etapa, en una campaña muy fuerte, digamos, en calle, en vía pública, en redes sociales y en medios masivos de comunicación, intentando mover esos puntos que van a requerir a la hora de ganar la gobernación, probablemente por escaso margen. Algunos con algunas cosas que son ventajas sobre otras, algunos mejor posicionados en Gran San Juan, otros mejor posicionados en los departamentos del interior, pero en un proceso que creo que va a ser apasionante, en términos de una definición que, además, y esto sí va a añadir un elemento de incertidumbre adicional, por la enorme complejidad del sistema que se ha generado en esta última etapa, los resultados van a ser conocidos bastantes horas después de terminado el comicio, con lo cual va a haber que tener mucha paciencia por esos dos motivos, por la lentitud que seguramente habrá en el conteo, y porque no es un resultado que pueda ser fácilmente pronosticado de manera anticipada. Maxi, como siempre tan generoso en tu tiempo, te agradecemos este contacto con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande para ustedes, siempre es un placer conversar. Gracias, querido. Un abrazo. Dante Mungel de Bordé. Bueno, muy bien, fin de semana ha recargado mucho fútbol, así que desde mañana, sábado y domingo...